hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letal e hijo y estamos en un nuevo gameplay de qué juego de ufc 2 de ufc 2 la verdad que es un juego muy interesante un juego que teníamos ganas de adquirir este juego está basado en ultimate fighting que es la liga profesional que hay de lucha de acuerdo donde vamos a poder ver en distintas clases de artes marciales tales como muay thai taekwondo vamos a ver de todo de acuerdo y estamos haciendo ahora que estamos haciendo ahora creando el personaje nuevo no nos estamos creando un personaje nuevo que se va a llamar torito letal y de apodo big daddy en gran padre papaito gran padre bueno venga gran padre bueno pues queremos hacer un tío pues que sea rudo no que sea machote no que la gente diga me he cagado he visto a letal y me he cagado bueno chavales pues vamos a intentar primero hacer uno muy parecido a nosotros como no tenemos pues todavía el reconocimiento facial pues no podemos hacer uno idéntico a nosotros que ya nos gustaría no y bueno vamos a hacer uno así peladito así calvito como yo con barbita y con perilla y los ojos marrones color miel que vienen muy bien y después le vamos a poner tatuaje no le vamos a poner tatuaje que diga este tío cuidado con este tío que este tío es más chungo que un día de colegio en verano eso sí que chungo no es que sea chungo es que en plan quiero morirme pues igual vamos a ver después de construirnos al personaje de hacer nuestro personaje pues vamos a hacer la primera lucha y vamos a ver qué tal se nos da morenito no mira y además el cuerpo tiene que tener chicha a los lados chicha a los lados le he puesto chicha a los lados porque le he puesto chicha a los lados porque el hombre de verdad tiene que tener un poquito de chicha a los lados el canijo no va nada entonces como nosotros te has fijado que parece un globo la barriga y ha visto ir a ir a la barriga parece un globo bueno mira mira le estoy poniendo el tatuaje nada más y mira como como se infla y desinfla bueno no la verdad que esta es la sensación que tenemos de la cámara rápida la sensación de la cámara rápida pero vamos que el tío tiene su cuerpecito tiene sus abdominales bien marcadas le voy a poner esto por ahí y ahora no se va a ver con la ropa bueno se va a ver cuando estemos luchando y demás y yo creo que el día sin va a dar miedo que te cagas es un tío que tiene que imponer no para pegar hostias como panes pues nada chavales vamos a pegarnos hay un viciaco a ver qué tal la primera lucha aquí está mi entrenador que me va a decir qué es lo que tengo que hacer ya que es verdad que la ha cogido más tiempo que yo o no bueno pues ya estamos aquí ya está cargado al cien por cien y vamos a darle caña a ver qué tal mira el tío parece un vaquero si le cabe hay un caballo entre las piernas el típico malo de este que va con la bandilla en plan típico malo de edgardo barrera edgardo qué nombre es carro es como anacardo pero con él pero con anacardo anacardo edgardo carlos 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 te voy a hacer ya ti la cara chavales y bueno y aquí venga que estilo mira mira cómo andas de bar que parece una campana de bar y las notas la torita letal ahí venga vamos que nos vamos venga estupendo a ver qué es lo que hace sabéis que es sabéis quién es el mejor no pues claro que sí bueno pues ahí tenemos a torito letal versus anacardo edgardo bueno tenemos ahí a edgardo vamos a ver qué hacemos venga voy a saludar me voy a acercar vale acercarse vale 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 no te está llevando a las paredes tío te quiere violar te quiere violar voy a esperar voy a esperar que no 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 ahora lo he metido bien qué hostia qué hostia le he metido sí señor toma otra la ha dado eh yo creo que la ha dado eh sí 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 tranquilo tranquilo tú me dices si si tengo no cúbrete más bien cúbrete mejor ha sido un plan madre mía toma ya ha sido demasiado toma ya todavía no me sé muy bien los controles voy a recibir hostias como panes como panes ahí 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 me cubro ahí me cubro entonces te vas a gastar dinero ¿verdad? sí 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 para que están panes toma chiste malo dos suscriptores menos chiste malo dos suscriptores menos venga chavales ha hecho así como para darle el puñetazo ha hecho como para darme el puñetazo mañana vamos a hacer directo de Call of Duty Black Ops 3 como todos los domingos ya estamos en Prestigio Maestro para aquel que no lo sepa estamos en Prestigio Maestro en el level 57 creo que es te voy a darle un poquito al círculo que está dando demasiadas patas tomá ya toma ya Toma, le dan los huevos No, no Pues yo juraría que le he dado los huevos No, porque entonces se pondría el pantalón Toma ya Toma ya Colleja, colleja Colleja le he pegado de arriba a abajo, tío Si consigues el movimiento Este, como empatado de Como este Capoeira Le metes una patada ¿No? Girando Para el lado O sea que ese es en plan, toma collejita Collejita, collejita para otro Toma, mira como tiene una cabeza Uy, la pierna como me la está dejando, tío Me está dejando la pierna La pierna, creo yo que te la quiere dejar roja Porque si te la deja roja Te va a costar moverte y te vas a caer Y vas a estar así en el suelo Ah, que te cuesta moverte si te dan la pierna No te cueles, eh Toma Yo me quería el personaje Toma, en la boca, en la boca Espera, espera, espera Toma Toma, toma Ahí Perfecto Toma Sigue, sigue No pare Lo mismo, no lo caigo Pero es que estoy cansado Toma Y toma Y toma Y toma Toma Venga, pero acércate Toma No, él se acerca Tú a las paredes Venga, que te doy cariño Venga, que te doy cariño Te voy a dar amor Bueno, chavales, pues Oh, bueno La campana La campana La campana Lo ha salvado la campana Tu cabeza Tu cabeza no hay Bueno, a ti Vuelo Oh, que me ha tirado Tío Está violado ahí, chaval Eh, como Vale Está metido Está metido Todos los ordenes Todos los blancos Toma Ven para acá Uf, uf, uf Eh, chaval ¿Dónde vas? Eh Toma y toma Venga Venga, hombre Yo creo que va a ser Mejor que te acerques Un poco más Espérate, espérate Espérate Vente, vente Toma ya Toma, colegita Con el pie Toda la boca Ahí estamos Ahí estamos Eh, no te cuele Negraco No te cuele No te Cagol No, te voy a tener que acercar Ven para acá Que te voy a saltar los dientes Como Kiko Toma Va a parecer una banda de palomos Los dientes Del puñetazo que le va a dar, ¿no? Toma ¿Cómo te la esquivas? ¿Cómo te la esquivas, chaval? Me la esquivas, tío Me cago en todo, tío Tengo las costillas hecha puré ya, eh Las costillas hecha puré Más bien Más bien comida Chiste malo Otros dos suscriptores menos Venga Tú sigue así Que no va a salir en ningún vídeo más Eh, eh, eh Vale, venga, venga, venga El grappling no lo tengo todavía Muy No, lo que tienes que hacer Es prácticas en el suelo Ya prácticas en el suelo El grappling no lo tengo muy dominado La verdad que Esa pata la hay de tan bonita, hermano ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Qué bien lo ha caído! Ahora es cuando te explica El grappling ¿Vale? El grappling Son las técnicas De cuando estamos en el suelo Vale, venga Esto lo haré más tarde Venga, vamos a ver Pero a ver Tiene una pata ahí Ahí Cogida lateral Vale No Vale Sí, sí, sí Espera No No Montada alta Ahora Postura superior Espérate Ahora Cuadrado, círculo Cuadrado, círculo Vale Postura otra vez Venga, venga, venga Espera, espera Ahora Postura Montada alta Vale Postura, venga Espérate A ver si me puedo poner encima Ahora Toma Toma Y toma Esto se acaba, señores Esto se acaba Venga Ah, no ¿No? Ahora, venga Ahora Aplaca Toma Y toma Y toma Mira la sangre, tío Se acabó, se acabó, se acabó Estamos emocionados Bueno, señores Pues esta ha sido nuestra primera pelea Ha sido mi primera pelea Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más Por favor, like, comenta Y suscríbete Y nos vemos en el canal de Torito Letal Eijo Bueno, pues si queréis una partida Entre Torito Letal Padre y Torito Letal Hijo A los comentarios, eh A abajo A los comentarios Pues nada, chavales Un saludo a todos desde el canal de Torito Letal Eijo Y nos vemos mañana Un saludo y hasta mañana Chao 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 Espera, espera, espera Que no ha dicho que soy el ganador Que no ha dicho que soy el ganador Anda, coñequita por no darte cuenta Venga, 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 venga ¡Hombre, no, hombre! Ha aparecido en plan And the winner is John Cena Bueno, John Torito Daaa, venga, 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 que no es una plana Barba ver el ganador de Torito letal de Toro Letal de Salvar Y, Venga, va a volver, va a venir aкippo, haz y ver a hin por ver el ganador de Torito seek ça, el ganador de Torito letal 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 de Torito ämtermina Y, yaอ, en el seguro y hacer el ganador de Toritoeter